Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvado. Con tu corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura. El que cree en Él no quedará confundido. Porque no hay distinción entre los judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor, que colma de bienes a quienes lo invocan, ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Que Dios es el Señor. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor está siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a nuestro Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante cuarenta días. No comió nada durante estos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces, si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondió. Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto y mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo, te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá. Pero Jesús les respondió, te está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a tus ángeles para que ellos te cuiden. Y también ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús les respondió, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El inicio de esta cuaresma, la cuaresma se refiere a los 40 días que justamente dice el texto del Evangelio, que Jesús estuvo en el desierto. Y es un número simbólico, muy simbólico, porque son 40 años que el pueblo de Israel, ¿dónde anduvo? ¿En dónde? En el desierto, ¿no? 40 años, fíjense, ¿no? Es toda una vida, ¿no? ¿Qué hacían ustedes hace 40 años? Ya se me olvidaron. Bueno, fíjense que la primera lectura, justamente nos habla de eso. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando perdemos la memoria? ¿Qué perdemos? ¿Y al perder los recuerdos, qué perdemos? Parte de nuestra vida. ¿Parte de nuestra vida? Sí, toda nuestra vida. Pero, ¿en qué? No nos morimos, ¿no? Bueno, todo lo que nos transfigura. ¿Y cómo le llamamos a todo eso? Si nos preguntan quiénes somos, ¿sabemos? Nuestra historia. Nuestra historia, que es nuestra identidad. ¿Sí? Si yo me olvido de mi pasado, olvido mi identidad. Y fíjense que hay gente que le pasa así, ¿o no? ¿Sí? A ver, ¿cuándo, en qué caso ustedes conocen gente que pierde su historia y ha perdido su identidad? Enfermedad y... No, no, sin enfermedad, sin nada. Algo muy común. Que lo vemos entre nosotros. ¿No se acuerdan? No conocen ningún caso. Se van de acá a Buenos Aires, de ahí ya huele. Gracias. ¿Sí o no? Ya se han olvidado que el horno es redondo, que hay punta leña, ¿o no? Sí, acá. Fíjense. Es muy fuerte este tema de la historia unida a la identidad. O la memoria unida a la identidad. ¿Sí? Si nosotros nos olvidamos nuestras raíces, nuestra historia, ¿sí? Nos olvidamos nuestra identidad. Y nosotros hoy vivimos el mundo del ya, ¿sí? El mundo de lo inmediato, ¿sí? Yo le pregunto qué hacían ustedes hace 40 años, ustedes no se acuerdan, ¿sí? Pero lo trágico es que preguntamos qué ha pasado el año pasado y nos olvidamos. No sabemos. Y qué es lo que nos pasa es que vivir tanto en la inmediatez y olvidarnos de nuestro pasado, no tener nuestra identidad, es no saber a dónde queremos ir. Cuando yo no tengo identidad, no conozco mis capacidades, no conozco el camino que he hecho, entonces no sé para dónde voy. Y por eso dicen que no hay lugar lejos de toda vanagloria. El obispo, ¿sí? El obispo, por ejemplo, en una catedral, en un hospital, ¿sí? Y sin embargo me venía aquí, entregó su vida aquí, en este paraje, ¿sí? Que lo acompañaban alguna que otra persona y la naturaleza, la mamá, ¿no? Y entregó su vida aquí, pero siempre sirviendo, ¿no? Entonces, hermanos, le pidamos al Señor esperar. Así que en el inicio de la cuaresma nosotros busquemos esa vida espiritual de Dios, esa guía del Espíritu. Porque el Espíritu es el que lo hizo superar las tentaciones, ¿no? Entonces no tenemos que pensar que las tentaciones es simplemente una cuestión moral, si me porto bien o no, si me ven o no. No, no. Las tentaciones es la propuesta que me hace el demonio que me lleva a una vida fácil, a una vida cómoda, pero que me hace perder mi identidad, que me hace perder la meta de mi vida, el sentido de mi vida. Dios me da la propuesta del amor, que es la propuesta del servicio, que es la propuesta de mi mayor realización como hijo de Dios. No renunciando a esa identidad de hijo de Dios que Dios ha marcado en cada uno de nosotros. Entonces, así como Moisés le recuerda al pueblo, su origen, su tierra, también nosotros nos recordamos. Y esto, ustedes tienen que hacer la tarea esta con sus hijos. Los adultos tienen que enseñarles a sus hijos. Mira, Dios es el que ha creado todas las cosas, ¿no? Dios es el que permite que acá en la mesa tengamos para comer, ¿no? Dios es el que nos ha permitido levantarnos hoy. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios. Fíjense cómo cambiarían, ¿no es cierto? Si no que los chicos vivan demandando, quiero esto, quiero lo otro. No, pará, hay que pedirle a Dios, ¿no? ¿Sí o no? No le vaya a pasar a alguno de ustedes, como una vez allá en la fura, un papá le decía, como estaba adelante una vaca, ¿no? Y le decía, el papá, el chico, le decía, mira, mira, es ese animalito donde sale la cajita de leche, le decía. Tentrán, que ahí salía, de la vaca salía la cajita de la leche, ¿no? Nosotros siempre tenemos que reconocer nuestra historia, nuestra identidad, para saber a dónde queremos llegar. Para reconocer siempre nuestra mente y así darle el verdadero sentido a nuestra vida. Porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos dar de nuestro Creador? Solo nuestra nada, tomala, Señor. Porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Hermanos, recemos para que esta ofrenda, que es mía y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de mis manos este sacrificio, para la avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos que nos dispongas, Señor, para ofrecer convenientemente estos dones con los que iniciamos el camino cuaresmal. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor está siempre con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, al abstenerse de alimentos terrenos, durante cuarenta días consagró con su ayuno la práctica cuaresmal. Y al rechazar las tentaciones del demonio, nos enseñó a superar los ataques del mal, para que celebrando con sinceridad el misterio pascual podamos gozar un día de la Pascua Eterna. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo, santo eres en verdad, Señor fuente de todas, Señor, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando era entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío y Dios mío. En él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, como hijos de Dios, digamos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A nosotros hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes a ver la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda tentación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor está siempre con ustedes. En Cristo, damos un saludo de paz. Hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que nos da la vida. Felices todos los que somos invitados a esta comida del Señor. Señor, vamos a ir viendo el que entre en su casa, Él es el Cordero de Dios que nos da la vida. Él es el Cordero de Dios que nos da la vida. y has mirado a los ojos. Sonciendo has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro más. Aplausos. 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 Señor, derrama una copiosa bendición sobre tu pueblo, para que su esperanza crezca en la adversidad de la virtud, se afirme en la tentación, y obtenga así la redención eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hacer la oración. Aplausos. 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 Amén. 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 Gracias.